En materia electoral y con base a su experiencia, ¿hay condiciones en los partidos políticos en Tlaxcala para garantizar la participación igualitaria entre hombres y mujeres en candidaturas? Yo considero que sí existen en este momento ya las condiciones. Me parece que al final el principio constitucional de paridad de género que llegó justo en la reforma electoral de 2014 y en el proceso electoral de 2016 permitió a los partidos políticos darse cuenta que esto no era si se quería o no era una obligación cumplirlo y por lo tanto se han ido desde los partidos políticos creando las condiciones justo para poder generar candidaturas de más mujeres y que ellas puedan participar en los asuntos políticos de nuestra entidad pero también en la toma de decisiones y en los espacios de poder. También la autoridad electoral administrativa ha generado las condiciones para que se incremente la participación política de las mujeres. Recordemos que en 2016 justo nosotros quisimos ya emprender para el caso de las postulaciones no solo para las postulaciones sino ya en el momento de convertirse en candidatas bueno pues el asunto de que las mujeres pudieran ir a la cabeza en las listas de representación proporcional recordarán que fue todo un escándalo se criticó a la autoridad electoral y en ese momento bueno pues la ley no nos permitía hacer más y ya se materializó en el 2018 a través de la autoridad jurisdiccional que bueno estableció esta acción afirmativa pero que en su momento pues nosotros la impulsamos creo que sí existen las condiciones debo también comentar que en el proceso electoral de 2018 la verdad es que esta autoridad ya no tuvo tantos problemas para verificar el cumplimiento de la paridad de género y los partidos políticos sí cumplieron con este principio además de que emitimos lineamientos justo para regular el cumplimiento de la paridad y no tuvimos problemas al final me parece que hay un aprendizaje importante tanto de los partidos políticos, de la autoridad electoral administrativa y sí existen las condiciones en los partidos políticos para que las mujeres puedan participar sean postuladas como candidatas e incluso lleguen ya a ser autoridades Muy bien, decirlo de esta manera ¿existe recurso femenino en Tlaxcala para que los partidos puedan cumplir con la capacitación y desarrollo del liderazgo de la mujer? Habida cuenta de que para cumplir con la paridad los partidos recurren muchas veces a sus cónyuges o familiares lo hemos venido viendo con las síndicas por ejemplo que terminan siendo hijas, esposas y son de alguna manera fácilmente manipulables porque sabemos que todavía las mujeres a veces no se atreven tanto o no se les permite tanto participar en esto de la política Yo creo que cada día y conforme van avanzando pues obviamente las reformas y en cada proceso electoral sí hay mujeres que desean participar obviamente los partidos políticos deben de crear y generar las condiciones justo para la participación al igual que la autoridad electoral Considero que obviamente pues se deben de formar cuadros de mujeres líderes previamente a un proceso electoral porque a veces pareciera que empiezan a querer generar cuadros y a buscar candidatas justo cuando ya va a iniciar el registro de candidaturas Prácticamente de última hora, ¿no? Exacto, entonces creo que los partidos políticos deben de ir previendo esa parte y entonces empezar a generar, bueno, ya decía esos cuadros de mujeres líderes que le permitan pues al partido político garantizar que van a ganar una presidencia municipal, una diputación e incluso la gubernatura Entonces es importante justo que la mujer también se decida a participar porque yo he dicho muchas veces la ley pues te da estas posibilidades justo de que haya mayor participación la participación política de las mujeres pero si nosotras no nos atrevemos a participar siempre nos quedaremos en los partidos políticos o se quedarán las mujeres en los partidos políticos como líderes anónimas porque muchas de las veces sabemos que las mujeres son quienes juntan a la gente para las reuniones para los mítines políticos y que realmente sí tienen ese liderazgo pero insisto se queda en el anonimato porque no se da esa oportunidad o porque tampoco nosotras como mujeres nos damos la oportunidad justo pues de participar y creo que son en dos sentidos por un lado los partidos políticos deben de generar las condiciones de participación de sus militantes y simpatizantes pero por otro lado las mujeres debemos también de atrevernos a participar porque me parece que es un momento histórico en el cual debe de existir mayor presidencia femenina si no, no tiene caso el esfuerzo de otras mujeres que desde sus trincheras están buscando justo que haya más participación femenina en la política si nosotras no participamos entonces creo que es a la par existen leyes, se crean condiciones pero nosotras debemos de también buscar participar y generar y crear las condiciones para que seamos escuchadas y que también seamos consideradas me parece que en Tlaxcala hay mujeres muy valiosas que pueden hacer un excelente papel ya como autoridades y que pueden seguir impulsando y haciendo acciones en favor de las mujeres Justo en ese tema de la formación de cuadros como señalaba, que deben hacer los partidos ¿Cómo se puede garantizar el cumplimiento de que los partidos apliquen el 6% de su financiamiento ordinario público para la capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de la mujer? Es decir, ¿el ITE puede o cómo debe verificar que sí haya ese cumplimiento? Bueno, respecto a la verificación del cumplimiento de este 6% en realidad derivado de la reforma electoral de 2014 ya no es una actividad que nos corresponda a las autoridades electorales locales ahora lo lleva el Instituto Nacional Electoral el Instituto Nacional Electoral pues fiscaliza todos los recursos que le llegan a un partido político a través de las prerrogativas entonces me parece que el Instituto Nacional Electoral pues tendrá que establecer medidas y sanciones justo para revisar que efectivamente este recurso, este 6% sea destinado para la promoción para el desarrollo para la capacitación de liderazgos de las mujeres y no que incluso se pudiera utilizar para otras cosas hemos visto que a veces ese recurso se utiliza para celebrar el Día de las Madres para situaciones que en realidad no fortalecen en nada la participación política de las mujeres pero particularmente en este asunto el INE es quien lleva la batuta y el INE es quien tendrá que establecer las medidas necesarias para garantizar que los partidos políticos utilicen este 6% para lo que pues fue creado o para lo que es que insisto es para formar liderazgos femeninos y que las mujeres puedan participar en política pero con base de su experiencia precisamente lo pueden hacer o si lo hacen o simplemente solo disimulan manipulan las situaciones bueno el Instituto Nacional o incluso simulan perdón el Instituto Nacional Electoral lo puede hacer obviamente tiene toda la facultad la ley le da esa potestad de poder establecer insisto las medidas y las acciones que considere pertinente para garantizar que este recurso se utilice para lo que debe ser obviamente me imagino que el Instituto Nacional Electoral también derivado de estas experiencias y estos procesos electorales que ya vivimos en este sistema en el cual pues participamos tanto el Instituto Nacional Electoral organizando elecciones federales y las autoridades electorales organizando elecciones locales pues obviamente tendrá para la próxima elección que revisar y ver cómo puede justo garantizar en esta revisión y en la fiscalización que los partidos políticos cumplan y evitar cualquier simulación cualquier discrecionalidad si es una tarea insisto que le corresponde al Instituto Nacional Electoral pero que me imagino porque es una institución pues seria profesional en su momento pues estará presentando las medidas y los lineamientos para garantizar que este recurso se utilice en beneficio de las mujeres finalmente simulan todavía los partidos usted cree que en este tema sobre todo mujeres y jóvenes también simulen todavía una inclusión un arropamiento de ellos para generar nuevos cuadros pues yo considero que sobre todo al interior de los partidos políticos quienes deben de exigir más porque quienes conocen y viven justo la dinámica que se da en el partido político pues son las mujeres entonces me parece que las mujeres tendrán que alzar la voz y tendrán que exigir justo que este recurso se utilice para ellas que se invierta que sea una inversión para las mujeres y entonces al final podríamos terminar con las simulaciones o con lo que pudiera presentarse pero parte también insisto de un compromiso de las mujeres de unirse y entonces exigirle a quienes dirigen el partido político que ese recurso se utilice para lo que está destinado gracias gracias presidenta del instituto de la sección de elecciones elisabeth piedras martínez gracias de la sección de la sección Gracias.